Hay una patina que se llama... ¿A la boca? Hay una patina que se llama... ¿Con qué? ¿Con patina? No, no. A la boca. ¿A la boca? La boca, la tina. La boca, la tina. No, 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 no. Con patina y otra. ¿Qué tiene que... La cabeza con la sub-fineña. Hay unos 15 que no han... ¿Que haces? Ya. O sea... Ese... ese 6... Ah, te gustó. Aguántale. Aguántalo. ¿En serio? ¿Te gustó? ¿Lo volverías a hacer? No. A ver, la vamos a hablar hoy en una hora que dice La fantasía de un guapo que quería que la fileta estuviera en un pecho Y ya vamos a hablar hoy en este triple Y bueno, la vamos a salir la comida, la comida es extraña y es bonita El quemar asesino es como el pancake ¿Le dan caca al perro? No, lo hacen Vale Lo vamos a salir como el campeón ¿Qué te haces con eso, güey? ¡Cuándo! ¿Cuándo? ¡Ya no! No, pero yo estoy a PuntoCos. Pues es que es una página española. ¡Wow! ¿Tienen videos españoles o están en inglés? No, si no más salen con los conectados de casa. ¿Cómo te hago lo mejor que me hace el doctor? Por el doctor, en el auto... De todo. De todo, de todo. Y esa es la verdad con las... La montaña... Y esa es la verdad con la mano. Si, en tu tumultores extremos, como los autos agarran un palo así y luego les clavan en el segundo... Lo del suelo en el cuerpo. ¡Sí, sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me duele! ¡Ahhh! Pero no se debe relacionar, ¿no? ¡Ahhh! No me pierden una persona y me tiran y les... ¡Ah! himio tan potró. ¡Sí! ¡Ay, que alguno parecido! Este con un bloque, este con un bloqueo. jajajajaja jajajajajaja me recuerdas de ir al mapa wow que loco que loco que loco que loco que loco wow no se le daba que loco no se le daba t ya se ace si es que a la vez es tan mierda este отправ moinsOur wow jajajajajajajaj si uy que buenos tiempos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajja no 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 no